un programa por ti elecciones generales 23 de julio del 2023 una democracia económica y ecosocial al servicio de las personas sumar página 7 en 1 economía 1,1 economía para una vida mejor y más empleo con mejores condiciones de trabajo 1 estableceremos como objetivo central de la política económica que la tasa de paro converja con la media europea y que existan suficientes empleos disponibles para las personas que deseen trabajar a pesar de que la reforma laboral ha dado lugar a las cifras más altas de personas trabajando y de empleo estable españa tiene que enfrentar ahora el desafío de eliminar otra anomalía histórica la de tener una tasa de paro muy superior a la media europea el objetivo de la legislatura será converguer con esta tasa de paro que se sitúa en el 7% y al alcanzar una tasa de empleo superior al 70% es posible si se pone en marcha una estrategia integrada de políticas económicas y políticas de empleo orientadas plenamente a este objetivo 2 orientaremos a la creación de empleo el potencial que se deriva del cambio de modelo de crecimiento y en particular del proceso de reindustrialización vinculado a la transición energética a los cambios en la localización de las actividades productivas y la atención de las necesidades asociadas a la mayor demanda de cuidados la orientación estratégica hacia una economía verde y digital requiere profesionales con formación especializada en áreas como las energías renovables la eficiencia energética el cambio climático la economía circular y la sociedad digital en este sentido los programas de formación que combinan la especialización con el trabajo en empresas son más efectivos desde el punto de vista de la vinculación de los jóvenes al mercado laboral y de su trayectoria profesional 3 reordenaremos el tiempo de trabajo incluyendo la reducción y la distribución de la jornada laboral pero sin reducción de salario en 2024 se establecerá por ley una jornada laboral máxima de 37,5 horas y se abrirá un proceso de diálogo social para seguir reduciendo la jornada hasta alcanzar las 32 horas semanales con ello mejorará la compatibilidad del tiempo de trabajo con el resto de los usos del tiempo desde un reparto equilibrado de las tareas de cuidados y autocuidado al tiempo destinado a la formación al ocio o a la participación social además se debe controlar mejor las horas extras y compensarlas con tiempo libre eliminar los horarios variables sin control regular los horarios de los servicios públicos y procurar una gestión más flexible de la distribución de la jornada anual o del tiempo a lo largo de la carrera profesional de las personas incluyendo el contrato de relevo se procurará trasladar el mayor número de días no laborables a los lunes tanto para facilitar un mejor disfrute del ocio como por razones de organización de la producción 4. Reforzaremos el vínculo entre empresas y personal para avanzar en la estabilidad y resiliencia del empleo haciendo del contrato indefinido a tiempo completo la forma normal de empleo continuando con los avances registrados tras la última reforma laboral este contrato debe ser la base de un modelo de relaciones laborales estable que permita adoptar medidas de flexibilidad interna pactadas como alternativa a la ruptura de la relación laboral en las fases recesivas del ciclo el empleo con derechos es una pieza central del modelo porque permite vidas estables con carreras profesionales más largas que mejoran la productividad y evitan la sobre reacción del mercado de trabajo ante las perturbaciones económicas 5. Subiremos el salario mínimo interprofesional por encima del IPC anual para mantener la ganancia de poder adquisitivo de las personas que lo cobran La subida del SMI llevada a cabo por el Ministerio de Trabajo en el marco del diálogo social en los últimos cuatro años ha demostrado ser el mejor instrumento para combatir la pobreza laboral la desigualdad y la brecha de género Ahora, además, los incrementos del SMI deben servir para impulsar el crecimiento salarial general de nuestro país 6. Mejoraremos las políticas activas de empleo centrándolas en las personas con mayores dificultades para acceder a un empleo ya sea por razones de edad, cualificación, género, origen o desajuste entre la formación de las personas sin empleo y las profesiones que se demandan en cada momento Especialmente se cuidarán los programas de empleo dirigidos a personas jóvenes Garantía juvenil para garantizar la primera oportunidad laboral los programas dirigidos a mujeres a mayores de 45 años y a personas con discapacidad En la medida en que se garantice su adecuado diseño con participación de las corporaciones locales que son las administraciones más cercanas a las dinámicas sociolaborales las políticas activas serán más eficaces y estarán basadas en el tratamiento personalizado de cada persona desempleada que debe incluir un compromiso de colocación al final de su itinerario Página 8 de febrero Defender el poder adquisitivo frente a los efectos de la inflación 1 Impulsaremos la firma de un gran pacto de rentas por la estabilidad de precios Tanto el comportamiento salarial hasta el momento como la firma del AENC garantizan que el origen de las tensiones inflacionistas no se encuentra en los salarios y su crecimiento La tensión inflacionista se está produciendo por el encarecimiento de los precios de importación de algunas materias primas esenciales y un mantenimiento o aumento bastante generalizado de los márgenes empresariales La firma de un gran pacto de rentas por la estabilidad de precios debe tener como objetivo acordar un reparto adecuado de las implicaciones del encarecimiento de los precios de importación y cortar Los efectos de segunda ronda Existe margen suficiente para que los salarios recuperen el poder adquisitivo perdido en 2022 sin afectar a los precios finales 2. Favorecer el crecimiento real de los salarios Que aún no se han recuperado de la pérdida de poder de compra que sufrieron con la crisis financiera En España, los salarios son bajos con una media de 21.600 euros Un nivel que no se corresponde con ser la cuarta economía europea Los salarios han crecido por debajo de la productividad con lo que han perdido peso en el reparto de la renta En esta legislatura debe abordarse el incremento real de los salarios en el marco del diálogo social y en la negociación colectiva Y seguir reforzando el poder de negociación individual y colectivo de las personas trabajadoras 3. Utilizar adecuadamente la información del Observatorio de los Márgenes de Beneficio de las Empresas, OMB Para conocer con detalle cómo se distribuye la renta y los canales de transmisión de los aumentos de costes a precios La información recogida por distintos entes oficiales INE, AEAT, Banco de España TGSS y Ministerio de Trabajo y Economía Social Hace posible su agrupamiento en aras de ayudar a la toma de decisiones y para conocer la evolución de los márgenes empresariales De igual modo que otras fuentes permiten conocer la de los salarios El OMB debe permitir Asimismo Reducir la asimetría de información existente y mejorar el conocimiento de los procesos de transmisión de costes a precios Convirtiéndose en una herramienta central de la política de lucha contra la inflación Igualmente El OMB debe facilitar que los agentes sociales adapten sus reivindicaciones laborales en la negociación colectiva y el reparto de dividendos a la situación de cada empresa Para ellos Se reforzarán la coordinación macroeconómica y la defensa de la competencia 4. Crear un bono de emergencia para la compra de su vivienda habitual dirigido a los hogares hipotecados a tipo variable Que sufren la fuerte alza de los tipos de interés del BCE La cuantía del bono será de 1000 euros por hogar y ayudará a sufragar una parte del aumento de la hipoteca Beneficiará a los hogares que se hipotecaron a tipo variable en los últimos 10 años Por un importe de hasta 250.000 euros Y precio de compra de hasta 300.000 euros Que son los que tienen una mayor carga de intereses Un millón de hogares Con un coste global de 1000 millones de euros que se financiarán con cargo al impuesto extraordinario a la banca 5. Establecer de forma obligatoria la portabilidad de hipotecas Las rápidas, contundentes y permanentes subidas de los tipos de interés que ha llevado a cabo el BCE Están provocando incrementos de las cuotas hipotecarias inasumibles para muchos hogares con hipotecas a tipos Variables La propuesta de las hipotecas de tipo variable a tipo fijo pretende romper El corralito de hipotecados en cada banco que ha logrado el sector para maximizar beneficios Se trata Siguiendo la estela de la portabilidad telefónica que tan buenos resultados ha dado De promover la portabilidad de hipotecas, por novación o subrogación Obligando a que las entidades de crédito publiquen en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia CNMC Sus ofertas de crédito hipotecario junto a los perfiles asociados para que cada Cliente pueda decidir saltar al que se ajuste mejor a sus características y posibilidades Página 9-6 Mejoraremos la información de los alquileres y estableceremos precios de referencia Esta propuesta pretende mejorar el funcionamiento del mercado del alquiler de vivienda por dos vías La primera de ellas es mejorar el conocimiento sobre la evolución de los alquileres Estableciendo un pago mensual a cuenta en el IRPF del 0,1% de los ingresos percibidos por alquileres Para conocer con precisión casi censal y en tiempo real cómo evoluciona el precio de los alquileres en España La segunda es establecer unos precios de referencia para las zonas tensionadas equivalentes al 30% de la renta de los hogares que alquilan Eliminar las deducciones fiscales en el IRPF de los alquileres que se sitúen por encima del precio de referencia y establecer un recargo en el impuesto de sociedades para los fondos y empresas que Alquilen viviendas por encima de los precios de referencia o los destinen a alquiler turístico 7. Establecer una cesta de la compra básica a precios asequibles, variada y de calidad Que permita el acceso de todas las familias a bienes esenciales y, a la vez Contribuya al objetivo de contención de la inflación Existen ya algunas experiencias internacionales en este sentido Que requieren el impulso político necesario y el liderazgo impulsado desde el gobierno 8. Transformaremos en una política de transporte permanente la reducción del precio de los abonos de transporte para desplazamientos recurrentes Al trabajo o a los centros de estudio y con la cofinanciación de las comunidades autónomas y la administración local Es una medida que reduce el coste del transporte Mejora el poder adquisitivo de las personas e impulsa un necesario cambio de modelo que impulse el transporte colectivo Que es un instrumento imprescindible para enfrentarnos a los desafíos de la crisis climática 3. Avanzar en la igualdad de género en el mercado laboral y en los cuidados 1. Garantizaremos tanto el derecho al cuidado como su corresponsabilidad El cuidado de las personas es un trabajo no remunerado que asumen de forma desproporcionada las mujeres Lo que afecta negativamente a su vida personal y penaliza su trayectoria laboral El estado de bienestar debe asumir la garantía del derecho a los cuidados dignos Dotando de presupuesto a las políticas públicas de fomento de la igualdad Para ello, se propone hacer remunerado y ampliar a 10 semanas hasta los 12 años el recientemente creado permiso parental Similar al existente en otros países de la UE Remunerar el permiso de 5 días para cuidado de familiares y ampliar el permiso de baja por maternidad Para las familias monomarentales hasta las 32 semanas 2. Cerraremos las brechas de género que cruzan de forma transversal el mercado laboral Para contrarrestar el carácter abrumadoramente femenino de la jornada parcial involuntaria Las mayores tasas de temporalidad en los contratos y las mayores dificultades del acceso al empleo Son necesarias políticas específicas La desigualdad económica vinculada a la brecha de género está muy relacionada con el ámbito de los cuidados Especialmente en el caso de las familias monomarentales Además de promover la corresponsabilidad en los cuidados Deben adoptarse también medidas para permitir su conciliación con la carrera profesional Como flexibilizar los horarios de trabajo Facilitar el teletrabajo Normalizar el trabajo a tiempo parcial en puestos estructurales cualificados Y garantizar el acceso universal y gratuito a escuelas infantiles de 0 a 3 años 3. Eliminación de las diferencias salariales de género Aplicando con carácter general el principio de que al mismo trabajo debe corresponder igual salario Para ello es necesario impulsar el poder Negociador de las mujeres a través de una mayor transparencia y publicidad De los salarios por tipo de empleo y características de las personas trabajadoras Realizar un seguimiento de los niveles salariales en los sectores más feminizados De cara a evitar menores salarios en estos sectores Reforzar el control horario con el fin de suprimir las falsas jornadas parciales Y crear un observatorio de la brecha salarial de género que ayudará a medir y evaluar la efectividad de las políticas 4. Inversión en infraestructura social Es necesario continuar incrementando la inversión en el sistema de atención a la dependencia que posibilitan los fondos Next Generation Desarrollando simultáneamente un nuevo modelo de cuidados centrados en la persona Se han destinado en torno a 3.000 millones de euros al cambio de modelo residencial Y se prevé una inversión de alrededor de 1.000 millones de euros para el impulso de escuelas infantiles de primer ciclo Es necesario seguir avanzando en este sentido para consolidar el papel del Estado corresponsable en los cuidados En este sentido Aceleraremos la creación de nuevas plazas públicas en escuelas infantiles de primer ciclo hasta alcanzar una cobertura del 90% Igualmente Es necesario profesionalizar y modernizar Mediante la digitalización, el sector de los cuidados sanitarios y la dependencia Esto se hará con la introducción de soluciones tecnológicas para fomentar el cuidado a domicilio recurriendo al diagnóstico remoto o los dispositivos de monitorización I.V. Política industrial para la transición energética y el empleo I. Impulso una política industrial para la transformación económica Aprovechando el contexto global de relocalización que se está produciendo a nivel mundial para impulsar la industria en nuestro país como vector de desarrollo económico Esta nueva política se desarrollará desde la perspectiva del Estado emprendedor Con un papel estratégico por parte de la administración en su implementación y en la selección de sectores y proyectos Con ello se pretende dar un empuje direccional a los esfuerzos productivos y establecer objetivos medibles de desempeño económico en estos sectores La reindustrialización buscará la diversificación económica de todos los territorios Se institucionalizará un sistema de gobernanza que asegure la coordinación permanente de todos los agentes y la coherencia del conjunto de políticas públicas en torno a los propósitos últimos que se Establezcan Y se implementará la condicionalidad quid pro quo en las ayudas e inversiones públicas que se pongan en marcha Para exigir a las empresas perceptoras el desempeño de actuaciones social Fiscal y medioambientalmente responsables Entre las que se incluirá el mantenimiento del empleo y la inversión a largo plazo El cumplimiento de estándares de sostenibilidad y la implementación de planes de igualdad 2. Promoveremos un proceso de reindustrialización en España y de aumento del empleo de calidad mediante el impulso de la transición energética En el actual contexto de revisión de la globalización Con la política industrial adecuada, España puede ofrecer A industrias estratégicas de alto valor añadido, ventajas relacionadas con la energía Como la garantía de suministro o su potencial para la producción de energía renovable a un precio reducido Energía solar, eólica terrestre o hidrógeno verde Esta estrategia competitiva supondrá el abandono definitivo de los intentos pasados, y fallidos, de competir mediante devaluaciones salariales Y convertirá a nuestro país en un foco de atracción de industrias de calidad más que un exportador de energía barata Este proceso se hará asegurando el equilibrio territorial De forma que no haya territorios que contribuyan a la producción de energías renovables sin beneficiarse al mismo tiempo de las ventajas de la industrialización y la creación estable de buenos empleos 3. Implementaremos un plan nacional de transición energética Para reducir drásticamente las emisiones de CO2 Reducir la dependencia externa de los combustibles fósiles Democratizar el sistema de producción y distribución energética y abaratar los precios de la energía Contendrá los siguientes elementos Círculo relleno Rehabilitación de 500.000 viviendas al año Abordando el aislamiento térmico así como la instalación de sistemas de calefacción Refrigeración y agua caliente eficientes El objetivo es que cada vivienda rehabilitada reduzca en un 50% la demanda de energía y ahorre un promedio de 400 euros anuales en la factura del consumo Energético Círculo relleno Ley de tejados solares Que facilite e impulse el desarrollo de la energía fotovoltaica en los tejados de edificios y comunidades de propietarios Página 11 Círculo relleno Refuerzo del ritmo inversor en energías renovables del periodo 2021 a 2023 para afianzar la posición de liderazgo de nuestro país en el sector Círculo relleno Ley de financiación del transporte colectivo, público o de bajas emisiones Para avanzar en una movilidad sostenible que reduzca el uso del vehículo privado Especialmente en las ciudades, y siga desarrollando la electrificación del parque móvil Con el objetivo de que en 2040 no circulen en España vehículos con motores de combustión interna Círculo relleno Facilitar el autoconsumo y las comunidades energéticas locales Uno de nuestros objetivos debe ser garantizar una transición energética justa hacia un modelo basado en las energías renovables A la vez que se asegura la preservación del paisaje y del modelo tradicional de producción en el medio rural 4. Gobernar la digitalización La revolución digital en marcha va a suponer un importante vector de aumento de la productividad Gracias a la eliminación de intermediarios y la sustitución de trabajos físicos Repetitivos o formalizables por robots y softwares de gestión Estos incrementos de productividad deben invertirse en facilitar transiciones suaves y justas entre los empleos que desaparezcan y las nuevas ocupaciones que nazcan Así como en transformar el tiempo de trabajo en tiempo de ocio y descanso para disfrutar una buena vida Otros cuatro retos que plantea la digitalización son En primer lugar, la fiscalidad de los beneficios derivados del nuevo valor intangible generado por las redes sociales digitales y sus bases de datos masivos y su facilidad para ser deslocalizados en territorios de baja tributación En segundo lugar, es crítico preservar los derechos laborales de las personas trabajadoras vinculadas a plataformas digitales B2B y P2P Que se encuentran amenazadas por el intento de algunas empresas de transformar su relación laboral en una relación laboral por cuenta propia En tercer lugar, las políticas públicas deben garantizar la accesibilidad a una digitalización universal para evitar las brechas digitales Que son uno de los factores que más contribuyen a la desigualdad y a la exclusión social En cuarto lugar, la transición digital debe ser complementaria en todo momento con la transición verde Reduciendo la huella ecológica y el consumo masivo de materias primas críticas asociados a la digitalización 5. Industrializaremos la transición verde y digital Junto a los objetivos de descarbonizar la economía, de producir energía limpia y barata y de asegurar las ventajas de la digitalización justa La política industrial tiene que asegurar también la mayor participación posible de las empresas radicadas en España En la producción de los componentes necesarios para que la transición digital y Verde se produzcan 6. Introducción De forma efectiva Del principio de autonomía estratégica en las decisiones de política industrial No solo en situaciones de crisis, sino de modo estructural Esta autonomía estratégica se entiende como la capacidad de garantizar el funcionamiento mínimo de los sectores básicos del aparato productivo Y de las necesidades básicas de la población española Al margen de las decisiones que puedan tomar los actores internacionales Las reconversiones del aparato productivo español han reducido la soberanía económica en muchos sectores básicos Asimismo la ruptura de las cadenas de producción y de algunos suministros durante la pandemia En el momento de abrirse las restricciones y tras la invasión de Ucrania Pone de manifiesto los riesgos que supone ignorar este principio en la especialización de nuestro aparato productivo Especialmente, en presencia de riesgos tan importantes como el cambio climático Se considerará fomentar la soberanía agroalimentaria nacional Por su papel fundamental en la economía del sector agroalimentario español y sus singulares ventajas comparativas 7. Crearemos el banco de inversión para la nueva economía VINE, un ente público de inversión, en línea con modelos implantados en nuestro entorno similar Como el Kreditanstalt für Wiederaufbau, KFW, alemán El VINE será una herramienta fundamental para impulsar la inversión pública y privada en España En concreto hacia la transición ecológica y la reindustrialización Contribuyendo al desarrollo de proyectos industriales y empresariales Será el encargado de canalizar los recursos necesarios para financiar proyectos innovadores y sostenibles En diferentes sectores con el fin de mejorar la competitividad y el desarrollo económico del país También tendrá un papel prioritario en la financiación de un parque amplio y profundo de vivienda pública o protegida Así como de la rehabilitación de la vivienda existente Página 12 Para su puesta en marcha se impulsará una simplificación y mejora de la arquitectura financiera pública estatal Partiendo de instituciones ya existentes como ICO, COFIDES, CDTI, ENISA Entre otras, con el objetivo de mejorar la eficiencia, ampliar su alcance y aumentar recursos disponibles 8. Transformaremos la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI, en una verdadera agencia industrial pública España tiene una oportunidad excepcional para transformar su estructura productiva Y la nueva política industrial también requiere la implicación estratégica del sector público empresarial La agencia industrial pública dependerá del Ministerio de Industria y no del Ministerio de Hacienda Sus empresas, las actuales o las que sea necesario crear Tendrán entre sus objetivos contribuir de manera coordinada a la transformación estructural del modelo productivo español Incluyendo en su caso la participación en los PERTE impulsados a través del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia 9. Incentivo de la Circularidad de la Economía El modelo económico de España es especialmente lineal y altamente consumidor de recursos naturales Lo que implica costes ambientales a lo largo de toda la cadena de valor Además de una mayor dependencia externa La fiscalidad puede desempeñar un papel fundamental a la hora de estimular un cambio en el diseño, fabricación y uso de bienes que garanticen su circularidad En este sentido, de forma similar a lo que hacen otros estados, se revisará el impuesto sobre el valor añadido para aquellos productos de larga duración Así como para aquellos servicios de reparación, de segunda mano y de alquiler que fomenten la circularidad Hubo más competencia para evitar el abuso de poder de las grandes empresas 1. Limitaremos el poder de los oligopolios Combatiremos la concentración excesiva y promover la competencia en los mercados con una regulación y supervisión adecuadas El abuso de poder de algunas grandes empresas perjudica a la democracia, al funcionamiento de la economía y a los intereses de la mayoría de la sociedad Las ventajas tecnológicas, productivas, comerciales o financieras que reciben no se traducen muchas veces en menores precios para sus clientes Otras empresas y consumidores, sino en beneficios extraordinarios para ellas Además, tienen, en la mayoría de los casos, una capacidad de influencia política que deteriora la democracia Para evitarlo, son necesarias reglas claras e instituciones destinadas a asegurar el cumplimiento de las mismas En este sentido, se revisarán la ley de defensa de la competencia de 2007 y la de ley de creación de la CNMC de 2013 Para hacerlas más efectivas y con la firme voluntad de acabar con la impunidad de los abusos Respecto a los organismos reguladores, se distinguirá entre una autoridad transversal de competencia Con funciones sobre todos los sectores además de una mayor capacidad sancionadora y autoridades reguladoras especializadas en mercados concretos Todos sus miembros serán nombrados por el Congreso Esto implica recuperar la Comisión Nacional de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de la Energía Y crear una Comisión Nacional de otros sectores con actividades en red La especialización y capacitación técnica es fundamental para dotar al Estado de soberanía real sobre la regulación 2. Garantizaremos los instrumentos necesarios para intervenir directamente en mercados afectados por prácticas desleales o no competitivas 3. Que pongan en peligro los suministros o provoquen inflación y sobrecostes para los hogares y para otras empresas La vivienda, el crédito, la luz, el agua o la cesta básica de alimentos, entre otros Son bienes de interés general, y el acceso a los mismos debe garantizarse mediante precios que respondan a sus verdaderos costes Además de las medidas anteriores para proteger la competencia Esto debe asegurarse también a través de la regulación y de nuevos sistemas selectivos de control de precios Para evitar la propagación de espirales inflacionarias en mercados altamente concentrados Como el ejemplo del tope al precio del gas aplicado con la denominada, excepción ibérica 3. Reducción del poder del oligopolio eléctrico Abaratamiento el precio de la electricidad y lucha contra la pobreza energética Para ello, se desarrollarán las siguientes medidas Círculo relleno reforma del mercado eléctrico mayorista para sustituir el actual mecanismo marginalista y terminar así con los beneficios caídos del cielo Lo que permitirá el abaratamiento permanente del suministro eléctrico para hogares y empresas Página 13. Círculo relleno reforma de la ley del sector eléctrico para separar la actividad de distribución de energía eléctrica de las de generación y comercialización Evitando así conflictos de intereses y abusos de posición dominante Círculo relleno en las subastas futuras que se realicen para fomentar la instalación de generación eléctrica renovables Se reservará una cuota específica para instalaciones renovables promovidas por entidades Locales, ciudadanas o cooperativas para el consumo eléctrico de proximidad Círculo relleno con el objetivo de incentivar el ahorro y la eficiencia En ningún caso el término de potencia podrá representar más del 25% de la parte de la factura Destinada a cubrir los costes regulados Círculo relleno se creará una empresa pública de energía que incluya la gestión de las centrales hidroeléctricas Propiedad del Estado, según vayan finalizando las concesiones Estableciendo los mecanismos adecuados que permitan a las zonas afectadas por la instalación de estas centrales Círculo relleno se reformará el bono social eléctrico y térmico para que la solicitud y la renovación sean automática Hasta que sea sustituido por la tarifa social 4. Protegeremos a los clientes de las entidades financieras Regulando los rendimientos de los depósitos bancarios y recortando las comisiones bancarias El sector financiero es uno de los más concentrados y esto provoca que, tras la subida de tipos del BCE Suban las hipotecas pero no la remuneración de los ahorradores Por ello, se establecerá un mecanismo para vincular los intereses de los depósitos a los intereses de los préstamos Esto evitará tanto las prácticas oligopólicas como eventuales fugas de depósitos que puedan ocasionar crisis de liquidez en entidades financieras Por otro lado, es necesario limitar las comisiones bancarias Que han crecido también como consecuencia de la elevada concentración del sector y de la falta de competencia Con la subida de los tipos de interés Los bancos ya están obteniendo importantes beneficios prácticamente sin necesidad de conceder créditos Solo depositando liquidez en la facilidad de depósito del BCE No necesitan tener ingresos adicionales a través de elevadas comisiones 5. Refuerzo de los sistemas de control y supervisión bancaria De manera jurídicamente compatible con el derecho de la Unión Europea Para ello se creará una autoridad independiente de supervisión Adscrita al Banco de España Y se llevará a cabo la regulación profesional del Cuerpo de Inspectores y Auditores Informáticos de Entidades de Crédito Garantizando el acceso a esta función mediante un sistema de oposición De manera análoga al resto de personal funcionario de la Administración General del Estado 6. Acabaremos con la exclusión financiera que provoca el cierre de oficinas y cajeros en los territorios con poca población Esto deja sin servicios a cientos de miles de personas Vulnerando así sus derechos Para ello, en primer lugar, se regularán, con el acuerdo con las comunidades autónomas Los umbrales mínimos de servicios básicos que deben prestar las entidades bancarias por territorio Para asegurar que todas las personas del país tengan acceso a ellos En segundo lugar Se garantizará el derecho de las personas usuarias que lo necesiten o lo deseen a realizar sus gestiones de forma personal En las oficinas bancarias en las condiciones adecuadas Tanto en términos de horario como de servicios prestados 7. Recuperación las competencias financieras para la empresa-sociedad estatal-correos y telégrafos Del mismo modo que debe prestar el servicio postal universal en todo el territorio Incluirá también entre sus funciones la prestación de servicios financieros minoristas de ahorro y depósito en todas sus oficinas Esto contribuirá tanto al objetivo de reducir la concentración bancaria y aumentar la competencia en el sector Como a que todas las poblaciones y municipios puedan acceder a servicios financieros básicos y evitar así la exclusión financiera Esta medida Junto a la creación del Banco de Desarrollo Industrial a partir del ICO Permitirá recuperar una banca pública en España Página 14 B. Más productividad y reforma empresarial 1 Pondremos en marcha una estrategia integral para aumentar la productividad Con más recursos públicos y sobre todo privados De I más D más I hasta alcanzar el 2,1% del PIB Potenciando así las actividades industriales y los servicios de mayor valor añadido Con empresas de mayor tamaño que se integren en las fases de mayor generación de valor en las cadenas globales de producción Se fomentará la formación permanente de todas las personas en la estructura de las empresas Así como una mayor vinculación con la universidad y con los demás centros de investigación y conocimiento de nuestro país Se apuesta así por la permanencia Por la estabilidad laboral y por carreras profesionales más largas vinculadas al proyecto empresarial 2. Creación del Consejo de la Productividad de España Siguiendo la recomendación de 2016 del Consejo Europeo Y como ya han hecho otros 19 países de la UE Este órgano integrará a los distintos niveles de la administración pública con competencias relacionadas con la materia A las organizaciones empresariales, a los sindicatos, a universidades A institutos de investigación y a especialistas de reconocido prestigio Emitirá informes y recomendaciones sobre aquellas políticas necesarias para impulsar la productividad y hará un seguimiento de sus resultados 3. Reforma de la estructura empresarial Como instrumento para el cambio de modelo productivo Con el objetivo de aumentar la productividad y la capacidad de innovación Generar más valor, crear más y mejor empleo Más riqueza y más bienestar Necesitamos empresas más grandes, que trabajen en red Abiertas a la participación de los trabajadores Más democráticas, con mayor responsabilidad social Más comprometidas con la transformación verde y digital Hay que compensar el menor tamaño empresarial con estrategias de colaboración sectorial Utilizando instrumentos como los clústeres o los distritos industriales Que permiten mejorar la productividad de cada una de las empresas de forma individual Del sector en su conjunto y del territorio en general 4. Favoreceremos el aumento del tamaño medio de las empresas El crecimiento de las empresas medianas se encuentra muchas veces limitado Por el excesivo poder de mercado de las grandes Lo que dificulta a las más pequeñas el acceso a redes más extensas Y el aprovechamiento de sinergias Por eso, hay que actuar con determinación Para impulsar la competencia e introducir nuevos procedimientos Que permitan a las pequeñas empresas acceder en mayor medida Y en mejores condiciones a la licitación pública Por ejemplo incorporando cláusulas sociales que favorezcan a autónomos y pymes O reduciendo la subcontratación a una parte residual de la licitación También debe replantearse el papel de las sociedades de garantía recíproca Para impulsar este crecimiento y crear un fondo de capitalización público Orientado precisamente a tal objetivo Así como impulsar los servicios de apoyo a startups y scale loops 5. Refuerzo la transferencia tecnológica a pymes Especialmente, la transferencia tecnológica entre las universidades Los centros de innovación y los de emprendimiento para promover el trabajo en red Y los mecanismos de colaboración e intercambio Tanto en el entorno nacional como en el internacional Se impulsará sobre todo el escalado de las empresas innovadoras Reforzando su acceso al talento 6. Facilitaremos la tramitación con las administraciones públicas Facilitar la simplificación administrativa En particular empleando la digitalización y las nuevas tecnologías Es un factor de éxito en la eficiencia de las empresas Y sirve también para un mayor cumplimiento de las responsabilidades empresariales con las administraciones Se evitará utilizar el silencio administrativo como forma habitual de resolver tanto las alegaciones como los recursos presentados 7. Democratizaremos las empresas Introduciendo mecanismos de mayor participación de las personas que trabajan en ellas Se mejorará así nuestra capacidad para frenar el aumento de las desigualdades La precarización de una parte de las clases medias y trabajadoras Y regular la normalización de ganancias extraordinarias por las personas más ricas Al introducir más democracia y resituar el papel de las personas trabajadoras en la empresa Más allá de la negociación colectiva Se incorporan a la agenda política propuestas de cambio estructural Que permiten corregir las desigualdades que se dirimen en el conflicto entre capital y trabajo La experiencia muestra Como en el caso de las empresas cooperativas y de economía social No orientadas exclusivamente a la retribución del capital Que un mayor desarrollo de mecanismos de participación de las personas trabajadoras en la empresa Favorece la innovación y aumenta la productividad Página 15 Por esos motivos se reforzarán las ayudas El soporte financiero y las condiciones normativas de la economía social Cooperativa y solidaria Consumo ecológico Turismo solidario Agricultura ecológica Banca ética Etcétera Como una de las vías más eficaces y resistentes para la democratización de las empresas 7. Más igualdad y mejor protección social 1. Implementaremos una herencia universal Las políticas de protección a la ciudadanía puestas en marcha con la crisis del COVID-19 Han logrado que, por primera vez en nuestra historia La desigualdad y la pobreza hayan disminuido rápidamente después de una crisis Pero hay que seguir actuando para que España deje de ser uno de los países más desiguales de la UE Para ello Se propone implementar Financiada con un nuevo impuesto a las grandes fortunas Una Herencia universal De 20.000 euros Que se hará efectiva al cumplir los 23 años Para ayudar a las personas jóvenes a seguir formándose Iniciar su andadura profesional e independizarse 2. Impulso de una prestación por crianza Para luchar por la erradicación de la pobreza infantil Se cobrará hasta los 18 años y unificará en una única ayuda El actual complemento de ayuda a la infancia del ingreso mínimo vital Y la deducción por maternidad en el IRPF 3. Garantía de la suficiencia de las pensiones y refuerzo del sistema público Durante esta legislatura se ha garantizado por ley Por fin, una reivindicación histórica La actualización automática de las pensiones De acuerdo con el crecimiento del IPC Para asegurar el poder adquisitivo de las mismas Este compromiso se mantendrá de forma absoluta Pero además se subirán por encima del IPC Las pensiones mínimas y las pensiones no contributivas Hasta que su cuantía alcance Al menos, el umbral de la pobreza También se seguirá reforzando el sistema público De pensiones con más ingresos Derivados tanto de los nuevos mecanismos de financiación Como del aumento de cotizantes Y de mayores bases de cotización 4. Reforzaremos el compromiso presupuestario Con el estado del bienestar En todos sus ámbitos de actuación En línea con los principios del pilar europeo El objetivo debe ser llevarlo a niveles similares Al de los países más desarrollados De nuestro entorno En especial en ámbitos como la vivienda La familia y la infancia O la atención a la dependencia Las políticas sociales son un pilar fundamental Del bienestar de la ciudadanía Y un elemento central de la sostenibilidad Del modelo económico de mercado Cuya presencia evita problemas De inseguridad económica Desigualdad y exclusión 5. Aumento de la inversión En atención a la dependencia La vida plena Y su intensidad protectora Financiando con cargo a impuestos Los cuidados ofrecidos por el sistema En los últimos tres años La aportación de la Administración General Del Estado a la financiación del sistema Ha pasado de apenas el 15% a cerca del 30% Sin embargo El gasto público en cuidados de larga duración No supera el 1% del PIB Por debajo de la media del 1,5% de la OCDE Y muy lejos del 3% de Países Bajos Y los países nórdicos Por ello Continuaremos incrementando La financiación estatal del Saad Hasta que alcance el 50% Asegurando que las comunidades autónomas Mantengan su inversión en términos reales Al mismo tiempo rediseñaremos Bajo principios redistributivos El actual sistema de copagos Para asegurar que todas las personas dependientes Reciben una atención adecuada y suficiente Independientemente de sus ingresos 6. Facilitaremos y agilizaremos Las transferencias sociales de carácter monetario Estableciendo mecanismos que permitan Su automatización y su rápida distribución A las personas beneficiarias Con lo que se evitarán trámites burocráticos innecesarios Se estudiará la forma de hacerlo A través de la agencia tributaria Lo que requeriría que todas las personas Que perciban ingresos presenten una declaración En cualquier caso Esto se hará sin que la medida Suponga un aumento de la carga tributaria Para las personas con ingresos más bajos También se establecerán Los mecanismos necesarios Para que todas las personas Tengan acceso a una cuenta bancaria Donde recibir las ayudas A las que tienen derecho Página 16 8. Una fiscalidad justa Que impulse mejores políticas públicas 1. Impulso de una profunda reforma Del sistema fiscal español Para mejorar su progresividad Y cerrar la brecha de ingresos Sobre el PIB Respecto a la media europea La reforma estará orientada A que contribuyan más Quienes hoy se esfuerzan menos Grandes empresas y patrimonios Y rentas del capital Principalmente Y quienes incumplen Con sus obligaciones tributarias Esto permitirá En primer lugar Implementar las políticas públicas Que España necesita impulsar Para atender los retos pendientes De transformación económica Reducción de la desigualdad Y de la pobreza Y la ampliación de los servicios públicos De esta forma También se podrá Converguer con la media De la UE En el peso de los gastos públicos Sobre el PIB Esta estrategia Es también la mejor garantía Para la estabilidad fiscal Frente a la repetición Del error de los recortes A continuación Se recogen algunas medidas Que se incluirían en esta reforma 2. Implementaremos un impuesto A las grandes fortunas De forma permanente Reforzando además Su progresividad Hasta llegar a tipos impositivos De al menos el 4% Para los patrimonios Más elevados Los impuestos sobre la riqueza Son justos en una sociedad En la que la desigualdad Y la pobreza Alcanzan niveles inaceptables Además de necesarios Para financiar medidas Como la Herencia universal Ponerlo en práctica Generará una importante Redistribución Y una mejora notable De la igualdad De oportunidades Entre las personas jóvenes En el impuesto Sobre sucesiones Y donaciones Se establecerá Un mínimo En el conjunto De España Que las comunidades Autónomas No podrán rebajar Las herencias Son una de las principales Fuentes de desigualdad social Por ese motivo Es necesario Recuperar este impuesto En toda España Para los herederos Que superen Los importes Que se fijan Como referencia En la ley estatal Vigente 3. Reforma En profundidad Del impuesto De sociedades Para aumentar La contribución En especial De las grandes Empresas Como medida Inmediata Se debe hacer Efectivo El tipo Del 15% Sobre los beneficios De la empresa En línea Con lo establecido Tanto por la OCDE En la denominada Estrategia BEPS Como en la Directiva 2022 Sobre 2523 De la Comisión Europea De tal forma Que ninguna Empresa Tribute Por debajo De este Umbral Con independencia De las deducciones Exenciones Reducciones Y beneficios A los que tenga Derecho Al mismo tiempo La reforma Del impuesto Debe limitar La compensación De bases Negativas De ejercicios Anteriores Revisar Y recortar Las deducciones Exenciones Y correcciones Que aumentan La complejidad Del impuesto Para aproximar El tipo Efectivo Que pagan Las empresas Al nominal Evitando Que sean Las pymes Las que Realizan Una mayor Contribución Fiscal Limitar Las exenciones De dividendos Y plusvalías De sociedades Por su participación En sociedades Filiales Revisar Las excesivas Ventajas En la consolidación De cuentas De los grupos Internacionales Concretar Nuevos criterios Para definir El concepto De sede De dirección Efectiva Modificar La norma Antideslocalización Introduciendo El concepto De jurisdicción No cooperativa Y concretando El criterio De nivel Impositivo Efectivo Considerablemente Inferior Cuatro Mantendremos Los impuestos Extraordinarios Sobre las empresas Energéticas Y financieras Mientras se aprueba E implementa Completamente La reforma Integral Del impuesto De sociedades El estado Ha desplegado Cuantiosas Medidas Para compensar La pérdida Del poder Adquisitivo De las familias Trabajadoras Derivada De la subida De los precios Y de las hipotecas Es justo Que quienes Por el contrario Se han beneficiado De la subida De los precios Y de los tipos De interés Contribuyan A sufragarlas Cinco Eliminaremos Los privilegios De las sociedades De inversión De capital Variable S.I.C.A.V Que disfrutan De gravamen Del 1% Y de las sociedades Anónimas Cotizadas De inversión En el mercado Inmobiliario S.O.C.I.M.I. Que pagan El 0% Página 17 Seis Aumento De la progresividad Del impuesto Sobre la renta De las personas Físicas Y RPF En primer lugar Ampliando El número De tramos A partir De 120.000 Euros Y aplicando Tipos marginales Crecientes Del 45% Marginal Actual Se subirá Por tramos Hasta llegar Al 52% Para rentas A partir De 300.000 Euros En segundo lugar Seguir acercando Los tipos De las rentas Del ahorro A los de las rentas Del trabajo Este aumento Afectará A rentas Del capital A partir De 120.000 Euros Para llegar Al menos Hasta un tipo Del 30% Además Es urgente Eliminar El actual Régimen De estimación Objetiva Y el régimen Especial De IVA Que este Lleva Asociado En tercer lugar Conviene Evaluar Y eliminar Aquellas Deducciones Del IRPF Sin justificación Económica Muchas De las cuales Generan Además Una reducción De la progresividad Del impuesto 7. Modernización De nuestra Imposición Ambiental Para impulsar La obligatoria Y urgente Transición Energética Y la Descarbonización De la economía Apostar Por la Sostenibilidad Ambiental Y obtener Recursos Adicionales España Va muy Rezagada En el ámbito De la llamada Fiscalidad Verde Es decir La que Favorece Las buenas Prácticas Ecológicas Y anima A reducir Las prácticas Perjudiciales Para el Medio Ambiente No Podemos Permitirnos Seguir Rezagados Esta Revisión En el ámbito De la Energía De la Movilidad De las Reducciones De gases De industrias Y del Transporte Del fomento De la Economía Circular O la Agricultura Ecológica Se hará Teniendo Siempre En cuenta Sus efectos Distributivos Y estableciendo Mecanismos De compensación A los Colectivos Más Vulnerables Económicamente Con la Finalidad De que La Transición Energética Cumpla Los Principios De Justicia Distributiva 8 Reforma De la Normativa Del IBI Para que Los Municipios Que así Lo Decidan Puedan Establecer Escalas Según El Valor Catastral Del Bien Para Hacerlo Progresivo 9 Reforma De la Normativa Del Impuesto De Transacciones Financieras Para Agravar También Las Operaciones Más Especulativas Que Actualmente No Están Sujetas A Tributación Se Incluirán No Solo La Compra De Acciones Sino También Los Derivados Financieros 10 Desarrollo De Un Plan De Fiscalidad Saludable Para Convertir Las Políticas Fiscales En Un Activo Para La Salud Actuando De Forma Preferente En La Implantación De Un Impuesto A Las Bebidas Azucaradas Y A Los Alimentos Ultraprocesados No Saludables Y La Revisión De Los Impuestos Actuales Al Alcohol Y El Tabaco 11 Reducción Del Fraude Fiscal Y Mejorar Los Instrumentos Contra La Corrupción Para Aumentar Los Recursos A Disposición De Las Políticas Públicas Que Benefician Al Conjunto De La Ciudadanía Y Por Justicia Es Necesario Continuar Con Una Política Decidida Para Evitar El Fraude Fiscal Y La Corrupción Así Como Para Asegurar Que Todos Cumplan Con Sus Obligaciones Tributarias Particularmente En Lo Que Respecta A Patrimonio Y Grandes Fortunas Asimismo Se Analizará De Forma Continua La Economía Sumergida Y Se Procurará Eliminar La En Cumplimiento De La Ley 11 Sobre 2021 De Medidas De Prevención Y Lucha Contra El Fraude Fiscal Se Creará Una Base De Datos Fiscales Única Compartida Entre Administraciones Se Igualará El Plazo De Prescripción Administrativa Y Penal A Cinco Años O Diez Años En Los Casos De Delitos Agravados Y Se Unificarán Los Umbrales Y Penas Por Los Diferentes Delitos Fiscales Y Delitos Agravados Se Equiparará La Plantilla De La Aeat A La Media De Los Países Europeos De Nuestro Entorno Y Se Mejorará La Independencia Autonomía Funciones Y Recursos Operativos De La Autoridad Pública Creada En La Débil Transposición Realizada Por La Ley 2 Sobre 2023 De 20 De Febrero De La Directiva 2019 Sobre 1937 De La Unión Europea Las Agencias E Inspecciones Tributarias Autonómicas Trabajarán Coordinadamente Con La Agencia Estatal De Administración Tributaria Y Otros Organismos Exteriores Para Cooperar En La Lucha Contra El Fraude Y La Evasión Fiscal Y X Una Administración Pública Mejor D O T A Para El Servicio A La Ciudadanía 1 Reforma De La Administración Pública Para Mejorar La Atención A La Ciudadanía La Administración Pública Necesita Un Amplio Proceso De Reformas Para Conseguir Mejorar La Atención Y Los Servicios Que Presta A La Ciudadanía Española Para Conseguirlo Será Preciso Actuar Para Corregir La Reducción De Las Plantillas En El Sector Público Recuperar Tasas Positivas De Reposición Que Nos Permitan Afrontar El Problema Del Envejecimiento Y De La Jubilación De Las Plantillas De Muchos Servicios Públicos En Pocos Años En Muchos Servicios Públicos Al Mismo Tiempo Es Necesario Mejorar Los Procesos De Estabilización Laboral Iniciados Con La Ley 20 Sobre 2021 De Medidas Urgentes Para La Reducción De La Temporalidad En El Empleo Público Página 18 Se Requiere También La Puesta En Marcha De Reformas Normativas Al Al Menos En Los Siguientes Ámbitos El De La Gestión A Objetivos Que Debe Ser Mejorada El De La Contratación Pública Estratégica Innovadora Y De Impacto Que Debe Potenciarse Mediante Los Conciertos Sociales Como Una Herramienta De Intervención Social El De Los Puestos Directivos En El Que Debe Mejorarse La Profesionalización Y Cambiar Los Procesos De Selección Dos Promoveremos Medidas De Innovación Y Transversalidad En Las Administraciones Públicas Para Evitar Un Funcionamiento Excesivamente Burocrático Y Rígido De Las Administraciones Públicas Se Impulsarán Medidas De Cambio E Innovación En Estas Para Hacerlas Más Flexibles Más Capaces De Responder A La Complejidad De La Sociedad Actual Y Más Abiertas Al Conjunto De La Ciudadanía Entre Otras Proponemos A Través De Enfoques Integrales Y Transversales Partir De La Naturaleza De Cada Problema En Lugar De Hacerlo A Través De La Actual Lógica De Fragmentación Competencial Utilizar Las Nuevas Tecnologías Para Conocer Mejor Las Necesidades De La Ciudadanía Mejora De Diagnósticos Y Adaptar Las Respuestas A Las Necesidades De Cada Persona Colectivo O Territorio Potenciar Las Lógicas De Trabajo Colaborativo Entre La Ciudadanía Y Las Administraciones Públicas Y Unificar Sistemas Informáticos Y Bases De Datos Que Eviten Trámites Innecesarios Y Duplicidades 3 Mejora De La Gestión De Las Prestaciones Sociales Y Vuelta A La Atención Presencial Plena La Reducción De Las Plantillas De Trabajadores Del Sector Público Como Resultado De Los Recortes Aplicados Por Gobiernos Anteriores Así Como La Eliminación De La Atención Presencial Exigida Por La Política De Distanciamiento Social Para Luchar Contra El COVID 19 Han Limitado El Acceso A La Atención Presencial En La Administración Pública Para Muchas Personas Sin Haber Ido Acompañada De Una Mejora Suficiente Del Acceso Por Medios Digitales Esto Provoca Un Peor Servicio Público La Atención Presencial Debe Estar Disponible Para La Ciudadanía En Todos Los Niveles De La Administración A La Vez Que Debe Potenciarse La Administración Electrónica Siempre Como Una Herramienta De Mejora Del Servicio Y No Como Sustitución Obligatoria De La Atención Presencial 4 Impulsaremos La Reforma Inmediata De Los Sistemas De Financiación De Las Comunidades Autónomas Y De Las Corporaciones Locales Reformas Que En Ambos Casos Estarán Basadas En Tres Ejes Fundamentales El Primero Es Garantizar Recursos Suficientes Para Prestar Los Servicios Públicos Descentralizados De Acuerdo Con La Población Beneficiaria Incorpor Incorpor Incorporando Bases Mínimas De Gastos Sociales Y Teniendo En Cuenta Los Criterios Necesarios Para Contemplar Las Necesidades Financieras De Cada Comunidad Por Las Vías Jurídicas Coherentes Con El Marco Constitucional En Este Sentido Se Abordarán Los Problemas De La Infrafinanciación Y De La Deuda Acumulada Como Consecuencia De Ello El Segundo Es Potenciar La Capacidad De Autogobierno Para Comunidades Autónomas Y Municipios Garantizando En Este Caso Su Participación De Los Ingresos Autonómicos En Línea Con El Informe De La Comisión De Expertos Para La Revisión Del Modelo De Financiación Local De 2017 Siempre Que Se Asegure Una Cartera Básica De Servicios La Ciudadanía De Cada Territorio Debe Tener La Posibilidad De Ajustar Gastos E Ingresos Fiscales A Las Preferencias Mayoritarias En Tercer Lugar Fomentar La Claridad Y La Transparencia Para Que La Ciudadanía Diferencie Correctamente Las Responsabilidades De Cada Nivel De Gobierno Incorporando Todos Los Recursos Tributarios En Los Cálculos De Distribución De Fondos Públicos Esta Es una Condición Imprescindible Para La Rendición De Cuentas Propia De Una Democracia 5 Refuerzo De Las Herramientas De Cogobierno Existentes En En Particular La Conferencia De Presidentes Y Presidentas Debe Ser Convocada Al Menos Una Vez Al Año Para Avanzar Y Resolver La Agenda De Asuntos Pendientes Que Sean Relevantes Para El Ejercicio Del Autogobierno Y La Cogobernanza En Segundo Lugar El Consejo De Política Fiscal Y Financiera Debe Ser Reformado Para Que Sea Una Herramienta Clave Y Eficaz En La Resolución De Todos Los Asuntos De Naturaleza Financiera Que Atañen A Las Comunidades Autónomas Debe Contar Con Los Recursos Humanos Y Financieros Necesarios Para Realizar Todo El Trabajo Técnico Deben Cambiarse Las Reglas De Votación Para Que El Gobierno Central No Tenga Garantizada La Aprobación De Sus Propuestas Sino Que Sea Siempre Necesario El Economías Página 19 6 Reforma De La Ley De Estabilidad Presupuestaria Es Necesario Reformar La Ley En Vigor Diseñada Para Institucionalizar La Austeridad En España Lo Que Se Necesita Al Contrario Es Hacer Compatible La Sostenibilidad De Las Finanzas Públicas Y La Estabilidad De La De De La Inversión Y El Papel Proactivo Que Debe Tener La Política Fiscal Para Abordar Las Transiciones Ecológica Y Digital E Impulsar El Pleno Empleo La Experiencia De La Última Década Pone De Manifiesto Que Los Efectos Negativos Sobre El Crecimiento De Los Recortes De Gasto Acaban Siendo Contraproducentes Para La Estabilidad Fiscal Que Que Política Fiscal Debe Aplicarse Con Flexibilidad Para Adaptarse A Las Circunstancias Y Que Los Efectos Positivos De La Inversión Pública Son La Mejor Fórmula Para Una Reducción Progresiva De Las Ratios De De Deuda 7 Potenciaremos Los Sistemas De Evaluación De Políticas Públicas Para Conseguirlo Es Preciso En Primer Lugar Dotar De Recursos Operativos A La Oficina Nacional De Evaluación Creada A Finales De 2021 Es Importante Que Aborde La Elaboración De Informes Obligatorios Sobre La Sostenibilidad Financiera La Eficacia Y Eficiencia De Los Proyectos De Concesiones Públicas Y Privadas En Todas Las Administraciones Públicas Que Impliquen Compromisos Plurianuales Por Emplear Grandes Volúmenes De Recursos Públicos En Segundo Lugar Se Posibilitará Que Las Mayorías Del Parlamento Nacional De Los Regionales Y De Grandes Municipios Puedan Instar La Emisión De Informes A La AIRF Que En Estos Momentos Está Limitada A Los Gobiernos En Tercer Lugar Se Mejorará La Transparencia Y La Disponibilidad De Datos Para La Evaluación Externa De Las Políticas Públicas Para El Diseño Y Puesta En Marcha De Nuevas Políticas Públicas Es Importante Disponer De Un Sistema De Homologación De Toda La Información Administrativa Que Actualmente Está A Disposición De Las Administraciones Públicas En Todos Los Niveles Para Facilitar Su Utilización Por Parte De La Administración Y De Los Investigadores X Hacer De Europa Un Motor Del Cambio 1. Promoveremos Una Reforma Más Ambiciosa De Las Reglas Fiscales Europeas Para Abandonar Definitivamente La Austeridad Y Hacer De La Inversión Pública Un Elemento Fundamental Del 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 Mismo Modo Deben Reforzarse Las Políticas Públicas Y La Capacidad De Estabilización De Las Políticas Fiscales La Propuesta Formulada Por La Comisión Europea En Abril De 2023 Contiene Elementos Positivos Pero Mantiene Otros Elementos Que Deberían Superarse Las Reglas No Deben Imponer Requisitos Uniformes De Reducción Del Déficit Y La Deuda A Corto Plazo Sino Centrarse En Planes Nacionales A Medio Plazo Que Garanticen Unas Finanzas Públicas Sostenibles Mediante Un Crecimiento Suficiente Igualmente La Política Fiscal Y La Inversión Pública No Pueden Estar Condicionadas Por El Mantenimiento De Los Límites Arbitrarios Del 3% De Déficit Y El 60% De 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 Pública Que No Tienen Ningún Fundamento Económico La Reforma De Las Reglas Fiscales Debe Aprovecharse También Para Abrir Un Debate Sobre Las Funciones Del Banco Central Europeo En La Línea Del Mandato Dual De La Reserva Federal Y Partiendo Tanto De La Experiencia Positiva Que Ha Supuesto Su Apoyo A La Implementación De De Políticas Públicas Durante La Pandemia Como Del Efecto Negativo De Las Últimas Subidas Del Tipo De Interés 2 Impulso De Forma Permanente De Un Mecanismo Común Para Financiar Las Inversiones En Bienes Públicos Europeos Como Los Relacionados Con La Transición Ecológica En Línea Con El Pacto Verde Europeo La Infraestructura Social O La Autonomía Estratégica La Magnitud De Las Inversiones Necesarias Para Abordar Los Desafíos De La Transición Ecológica O De La Digitalización Para Aumentar La Autonomía Estratégica De Las Economías Europeas Y Asegurar Que Este Proceso De Cambio Se Hace De Forma Justa Y Con Cohesión Social Es Muy Importante La Reforma De Las Reglas Fiscales No Contempla Excepciones Para Asegurar Que Estas Se Pueden Llevar A Cabo Por Los Gobiernos Nacionales Y Además Muchas De Estas Inversiones Tienen La Naturaleza De Bienes Públicos Para El Conjunto De La UE Dados Los Buenos Resultados De Los Fondos Next Generation Se Se Propone Establecer De Forma Permanente Una Agencia Europea De Inversión Para Financiar Estas Actividades Emitiendo Para ello Deuda Pública Europea Página 20 3 Creación De Un Fondo Europeo Para Hacer Frente A Perturbaciones Cíclicas Como El Programa S.U.R.E. Desarrollado Durante La Pandemia Este Instrumento De Apoyo Temporal Para Mitigar Los Riesgos De Desempleo En Una Emergencia Ha Sido Una Experiencia Exitosa Que Ha Permitido Salvar Millones De Puestos De Trabajo En La UE Y Alcanzar Una Recuperación Más Rápida En España Contribuyó A Financiar Los ERTE Proponemos Establecer De Forma Permanente Un Mecanismo Que Permita Financiar En Mejores Condiciones Las Políticas Necesarias Para Hacer Frente A Este Tipo De Perturbaciones Incluyendo El Posible Establecimiento De Un Sistema Europeo De Aseguramiento Frente Al Desempleo 4 Democratizaremos La Adopción De Nuevos Tratados Internacionales Así Como Revisar Y Controlar Y En Su Caso Revertir Aquellos Tratados Comerciales Que Perjudiquen Los Intereses Comerciales Y Agroalimentarios 5 Impulsaremos Tanto En La Unión Europea Como En España Una Reforma Profunda De Los Indicadores De Bienestar Económico Más Allá Del Producto Interior Bruto Se Trata De Desarrollar Una Batería De Indicadores Que Tengan En Cuenta Al Mismo Tiempo El Bienestar Social Y Los Límites Biofísicos Del Planeta Por Ejemplo De La Economía Del Donut O De La Economía Ecológica 1,2 Consumo Sostenible Y Con Derechos 1 Aprobación De Una Estrategia Para La Reducción Del Impacto Ecológico Del Consumo Impulsaremos Patrones De Consumo Más Saludables Y Sostenibles Esta Estrategia Incluirá Información Sensibilización Y Herramientas Para Que Las Personas Conozcan El Impacto Ecológico De Lo Que Consumen Y Reduzcan Su Huella Ecológica Se Fomentarán También Los Canales Cortos De Producción Distribución Consumo Especialmente En El Ámbito De La Alimentación Se Fomentará El Ocio Alternativo Saludable Y Sostenible Vinculado A Las Oportunidades Territoriales Y Estacionales Se Reforzará El Conocimiento De La Dieta Mediterránea Y De Los Alimentos Tradicionales Y De Temporada Se Fomentarán Las Alternativas De Movilidad Pública Colectiva Y La Mejora De La Eficiencia Energética En Las Viviendas Finalmente Se Fomentarán La Reparabilidad Y La Durabilidad Y Se Tomarán Medidas Contra La Publicidad Engañosa En Materia De Sostenibilidad Green Washing La Obsolescencia Programada Y El Desperdicio Tecnológico Y Alimentario 2 Acceso Garantizado A Los Suministros Básicos De Agua Energía Y Calefacción A Todos Los Hogares Se Impedirá El Corte De Estos Suministros A Las Familias Y Personas En Situación De Vulnerabilidad Se Implantará Un Nuevo Sistema Tarifario Para El Consumidor Doméstico Que Sea Progresivo En Relación Con El Consumo Incluyendo Las Características De La Unidad Familiar En Especial Se Establecerá Una Tarificación Social Que Asegure El Acceso A Un Consumo Mínimo Vital De Agua Y Energía Gas Y Electricidad También Se Facilitará El Cambio A Sistemas De Climatización Y Agua Caliente Con Energías Renovables Así Como La Rehabilitación Energética De Viviendas Para Reducir Las Necesidades De Suministro 3 Refuerzo De Los Derechos De Las Personas Consumidoras Se Potenciará Que La Ciudadanía Cuente Con Mecanismos Ágiles Gratuitos Y Universales Para Defenderse Para Para La Protección Y La Representación Ante Conflictos Fraudes Y Abusos En Materia De Consumo Frente A Empresas Para ello Se Reforzará Y Modernizará El Sistema Arbitral De Consumo Se Fomentará El Asociacionismo Renovando E Impulsando El Consejo De Consumidores Y Usuarios Y Se Mejorarán Los Mecanismos Procesales A Favor De Las Acciones De Representación De Las Personas Consumidoras Se Incrementará El Presupuesto Destinado A Las Políticas De Protección De Personas Consumidoras Y Usuarias Mejorando La Coordinación Interterritorial E Interadministrativa 4 Aprobación De Un Plan Integral De Formación En Materia De Consumo Y Protección De Los Consumidores Se Hace Necesario Garantizar A Diversos Públicos El Acceso A La Formación Sobre El Impacto Social Y Medio Ambiental Del Modelo De Producción Y Consumo Actual Así Como Las Alternativas De Producción Y Consumo Sostenibles Existentes 5 Aprobación De Una Nueva Ley De Condiciones Generales De La Contratación Con La Finalidad De Erradicar Prácticas Como Las Cláusulas Suelo Las Tarjetas Revolvingo Las Hipotecas Multidivisa Entre Otras Esta Ley Ha De Recoger Los Principios Inspiradores De La Directiva 93 Sobre 13 Cee Del Consejo Del 5 De Abril De 1993 Sobre Sobre Cláusulas Abusivas En Los Contratos Celebrados Con Consumidores Así Como La Jurisprudencia Correspondiente Del Tribunal De Justicia De La Unión Europea Página 21 6 Aprobación De Una Ley De Servicios De Atención A La Clientela Para Regular Los Elementos Que Componen El Derecho Y El Servicio De Atención A La Clientela Especialmente En Suministros Y Servicios Esenciales Como El Agua La Energía El Transporte Y Las Telecomunicaciones Esta Ley Abordará Aspectos Como La Obligatoriedad De La Atención Personalizada Gratuita Y Accesible Los Tiempos De Espera Los Plazos De Respuesta O El Seguimiento Del Estado De Las Quejas Y Sugerencias 7 Aseguraremos Un Etiquetado Inclusivo Y Accesible La Adecuada Comprensión Del Etiquetado De Bienes Y Productos Es Fundamental Para La Protección Y La Seguridad De La Ciudadanía Sin Embargo A Pesar De Los Avances En Materia De Inclusión Y Accesibilidad Las Dificultades Para La Lectura Y La Comprensión De Las Etiquetas Sigue Siendo Una Barrera Para Que Muchas Personas Puedan Ejercer Sus Derechos En Igualdad De Condiciones Por ello Es Necesario Regular El Desarrollo De Etiquetados Inclusivos Como El Etiquetado En Braille 8 Aprobación De Una Ley De Regulación De La Publicidad De Alimentos No Saludables Dirigidos Al Público Infantil Uno De Los Principales Vectores Para Luchar Contra La Obesidad Infantil Es Generar Un Entorno Libre De Bombardeos Publicitarios De Comida Basura Y No Saludable Ante El Fracaso De Los Acuerdos De Autorregulación De La Industria Relativos A Los Mensajes Publicitarios Para Reducir El Sobrepeso Y La Obesidad Infantil Se Abordará Por Ley Una Regulación Que Siguiendo Los Criterios Científicos Internacionales De La Organización Mundial De La Exposición A La Publicidad De Alimentos No Saludables En Los Canales Convencionales TV Radio Prensa Y Revistas Y En Las Nuevas Tecnología De La Información Es Decir Redes Sociales Internet O Influencers En Educación Primaria Se Reforzará La Formación Sobre Nutrición Y Alimentación Saludable 9 Aprobación De Una Normativa Estatal Para La Mejora De La Composición Y La Calidad Nutricional De Los Menús En Los Comedores Escolares Una Adecuada Alimentación En Edades Tempranas Es Fundamental Para Generar Hábitos Alimentarios Saludables Variados Y Sostenibles Para ello Se Deberá Incorporar Al Menos Un 45 Por C De Frutas Y Verduras Y La Base De Los Menús Deberá Incorporar Alimentos De Temporada Característicos De La Dieta Mediterránea Como Hortalizas Legumbres Cereales Frutas Frutos Secos Y Aceite De Oliva La Normativa Además Regulará La Oferta En Las Máquinas De Vendín Y Puntos De Venta En Centros Educativos Para Que Sea Saludable 10 Actualización De La Ley De Regulación Del Juego De 2011 Con El Fin De Garantizar Que Los Menores De Edad No Accedan A Productos De Juego Que Los Jóvenes No Incurran En Prácticas De Juego Peligrosas Y Asegurar Un 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 Máyor Un Y Sobre La Verificación De La Edad En La Venta De Productos De Lotería 11 Aprobación De Una Ley De Lootboxes O Cajas Botín Recientemente Se Han Incorporado En Los Videojuegos Mecanismos Aleatorios De Recompensa Que Ofrecen Mejoras Premios O Alicientes Para Las Personas Jugadoras Estas Recompensas Son Conocidas Como Lootboxes O Cajas Botín La Expansión Y Normalización De Estos Mecanismos Dentro De Los Videojuegos Requiere Un Abordaje Integral Para Proteger A La Población Menor De Edad De La Posible Exposición A Dinámicas De Apuestas Y Juegos De Azar Desde Etapas Tempranas De La Vida 12 Impulso De La Compra Pública Responsable La Administración Pública Tiene Un Papel Ejemplarizante Que Es Fundamental Para Difundir Prácticas De Consumo Responsable Al Conjunto De La Sociedad Española Además La Compra Pública Responsable Debe Servir Para Incentivar Modelos Empresariales Justos Y Sostenibles Facilitando El Acceso A Contratación Pública A Aquellas Empresas Que Hayan Incorporado Políticas Para La Mejora De Las Condiciones Y Medidas De Conciliación Familiar Y Hayan Impulsado La Participación De Los Trabajadores Y Las Trabajadoras En La Gobernanza De La Empresa De Igual Manera Se Incentivará A Aquellas Empresas Que Presenten Planes De Sostenibilidad Medio Ambiental Sólidos Y Una Política De Compras Que Aseguren Ingresos Suficientes Para Los Proveedores Corresponsabilidad En La Relación Comercial E Información Pública Sobre Sus Prácticas De Compra Responsable Página 22 13 Aprobación De Una Estrategia Estatal Contra El Lavado Verde Green Washing Que Identifique Las Prácticas Abusivas La Publicidad Engañosa Y Los Falsos Reclamos De Las Empresas En Materia De Sostenibilidad Con El Fin De Garantizar A Las Personas Consumidoras El Derecho A Una Información Transparente Completa Y Veraz Y Que Defienda Además Los Intereses Económicos Y Sociales De Las Personas Consumidoras Y No Fomente Prácticas De Consumo Contrarias A La Sostenibilidad 14 Garantizaremos El Derecho A Reparar De Las Personas Consumidoras Por Medio De Una Transposición Rápida Y Efectiva De La Normativa Europea Y De La Monitorización De Las Buenas Y Malas Prácticas De Las Empresas En Materias Como El Etiquetado Las Garantías De Durabilidad O La Disponibilidad De Piezas Así 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 Con Campañas De Divulgación Y Sensibilización Que Incentiven La Reparación Frente A La Sustitución 15 Garantizaremos El Derecho A La Información De Los Consumidores Sobre Las Condiciones Laborales Y Medio Ambientales En Las Que Se Han Elaborado Los Productos Que Consumen Es Fundamental Proporcionar Información Exacta Verificable Y Clara Que Sea Suficiente Para Tomar Decisiones De Compra Con Con Conocimiento De Causa Para Hacer Efectivo Este Derecho Pondremos En Marcha Una Normativa Dirigida A Las Empresas Que Asegure La Transparencia Y La Trazabilidad De La Elaboración De Sus Productos De Forma Comprensible Y Fácilmente Accesible 16 Diseño De Una Estrategia Para La Erradicación Brechas Digitales Esto Es Especialmente Necesario En Tres Ámbitos El Territorial Con La Creación De Mecanismos Para Las Zonas Rurales Donde El Acceso A Las Nuevas Tecnologías Sea Más Difícil El Económico Para Evitar La Discriminación Que Pueda Suponer El No Disponer De Acceso A Estos Servicios Y El De Las Habilidades Acabando Con El Desconocimiento De Las Oportunidades Que Ofrecen Para El Consumo El Desconocimiento De Mis espíritas Con Los Pueda De Armas Desconocimiento De